¿O con Christopher González para la U? ¿Con Grimán? ¿Cómo quiera? ¿Con Canchita? Ah, tú quieres empezar con Canchita. Vamos a empezar con Canchita. Canchita le marca la diferencia a la U, ahora sí. Sí, yo creo que sí. A ver, lo primero que el público tiene que enterarse es que él ya se desvinculó del Club Árabe. O sea, ha hecho su tarea. La tarea que le había pedido Ferrari, oye, tú haz tu chamba con tu empresario que es el señor José Chacón, Pepe Chacón. Desvinculate del Club Árabe y nos sentamos a cerrar algo que ya seguramente tiene un acuerdo. Ahora, voy a decir esto sin ganas de que se enoje nadie, ¿no? Yo siempre lo digo. Qué písimo se maneja la dirigencia de Cristal, ¿no? Porque Canchita, si bien va a ir universitario, Canchita ha manifestado que se sentía muy cómodo en Cristal. Siempre habló bien de Cristal. Siempre habló bien de Cristal y yo creo que para él siempre era la primera opción, Cristal. Ahora, de Cristal no lo llamaron. Yo no sé si porque esperaban, no creían en la desvinculación, porque no querían contar con él o por qué cosa. No quieren pagarle. No quieren pagarle, pero Christopher González en Cristal, hermano de Calle Apelo. Cristal no tiene un gran equipo, hay que decirlo, ¿ah? O sea, a ver, Cristal, ¿qué jugadores tiene? Tiene a, si se le va a Grimaldo, es una sensible baja, pero volantes internos para Cristal. Yotun. Yotun, Casonati. Sosa. Bueno, pero Sosa no dio la talla el año pasado. Pero Sosa es nacionalizado incluso. O sea, te estoy hablando de lo que tiene. No te digo si son buenos o malos. O sea, a Larcón, Asquez, pero no tiene. Yo tengo a Asquez. Le falta uno de la categoría de Canchita, para mí. Y a la U le viene a pelo. Cuando Canchita González se fue de Cristal, se fue siendo el mejor jugador del campeonato. ¿Eso fue después de la pandemia? ¿Tú tienes buena memoria? Sí, sí, después de la pandemia. Recuerda que hicimos, yo hice contigo, creo, el Cristal Melgar, un partido en el Alberto Gallardo. Donde Canchita la descoció, que hace un gol también. ¿Te acuerdas? Estuvimos juntos en ese partido. Sí, me parece que sí, me parece que sí. Tengo esa memoria, creo que sí. Contigo estuve acompañado. Sí, contigo ha sido. Hicimos un Cristal Melgar que empataron 2 a 2. Pero tú te dabas cuenta que Canchita se paseaba en el fútbol peruano. No, ya no le alcanzaba. ¡Encaraba! Le sobeaba. Pase de gol. Tenía hasta gol pisando el área. O sea, tenía todo. Tenía todo. De la mitad de la cancha hacia adelante. Cosa que en la selección, pues yo tengo que separar y me gusta separar. En la selección no hacen lo mismo. No, no a la talla en la selección. En la selección no tiene ese liderazgo que tuvo en Cristal. Entonces, si vuelve, porque está activo, ha estado jugando. O sea, este mes de enero y en diciembre le ha estado jugando en la Liga Árabe. O sea, viene en actividad. Viene en ritmo de competencia. Si yo lo junto en la U con Concha, que se ha quedado en Lima, no ha podido viajar a Estados Unidos, porque no tiene visa. No tiene visa para un sueño. Como dice la canción de Juan Luis Guerra. Se ha quedado en Lima entrenando. Y Canchita estaría llegando el fin de semana para el lunes seguramente también incorporarse con los que llegan de Miami. Ahora, esa volante sí llama la atención. Es una buena. Urena, Canchita, Concha es una buena volante. Es una buena volante. Porque mucha gente dice, ¿cómo nos venden a Concha como si fuera el gran jugador? Hay que decir que... A ver. Pero es que el hincha de Alianza está picón. No, no, pero yo le digo... Porque se va a molestar y ahora me van a escribir en contra del hincha de Alianza. No, pero a ver, Concha fue el mejor jugador de Alianza en la segunda etapa del año. Ah, trajo vacíosa, bien. Que la próxima sean dos. Escúcheme. No, Concha fue... Traje, le puedo decir algo. Traje una para usted y me la quitó el gerente de Radio Cabin. Me picó. Lo picó, lo picó. Me picó. Bueno, Concha, Canchita... A ver, claramente para mí Concha es mejor que Pérez Guedes y Calcaterra. O sea, es un upgrade, por así decirlo. Y Canchita también. Entonces, la U está... Ahí sí me parece que la U bien. ¿Por qué? En ese 3-5-2 que plantea Fossati, yo lo imagino a Flores Suelto... Bueno, Fossati ya no. Perdón, Bustos. Bustos. Lo imagino a Flores Suelto y a Valera de 9, ¿no? O a Dorre Garay, una de dos. Pero me parece que ahí sí hay un upgrade por parte de la U. En cuanto a traer dos jugadores. No te digo que es un megabombazo Canchita González, que es el crack que todos querían. Pero es un jugador que sin duda alguna... ...en el fútbol peruano marca la diferencia. Exacto. Es que esa palabra de marcar la diferencia, yo creo que sí lo hace Canchita González. Él marca una diferencia en el Perú. Igual que Polo. O sea, Polo es uno en el fútbol peruano. Claro. Y es otro Polo Polito. Es Cafú en el fútbol peruano y después le cuesta. Es otro Polo. Un abrazo a toda la gente que se está conectando. Ya somos más de 250 conectados. Abrazo para Adolfo Peñafiel, que dice el mejor programa deportivo de radio del Perú. Este programa debería durar dos horas, porque una hora queda corta. Abrazo, mi hermano. Habría que preguntarle a la gente. No, el flaco dice que es una hora nada más. Pero bueno, yo imagino que el público nos va a acompañar en el horario que sea. Obviamente, por supuesto. Si seguimos en este horario, si cambiamos de horario por algún tema que se pueda dar de reprogramación... Ahora, otra cosita que le cuento... La gente nos va a acompañar. La gente, yo le digo, yo cuento mis cosas acá, mis problemas, y la gente ayuda. José Jauregui, por ejemplo, me dice, mirá. Flaco, tiene caída de voltaje. Lo mínimo es 209. Máximo 231. Bueno, así que tienes que llamar a la empresa N, bueno, para que... Porque se pueden dañar los equipos eléctricos, claro. Pero pueden quemar todo. Antes que siga con su tema. Jorge Casas dice, con Concha y Canchita, la U pierde marca. No, Concha marca. O sea, no solamente puede participar en la construcción del juego. No, si es Concha, en algún momento, a ver... También recupera la pelota. Sí, en los peores partidos de alianza, hay que decirlo. En los peores partidos de alianza en el campeonato, cuando alianza, en la alianza de Sala, hacer un equipo desequilibrado, me acuerdo que la basó muy mal con Vallejo en Matute. Concha jugó en primera línea de volantes. Luego, me acuerdo que en el entretiempo, lo adelantan y ponen a Castillo para darle un poquito más de equilibrio al equipo. Pero Ureña bien paradito en el... A ver, no hay una gran diferencia entre lo que pueda marcar Pérez Guedes y Concha. Me parece que son similares. Ahora, es que Pérez Guedes tácticamente quizás es un poco más disciplinado, pero yo creo que más talentoso es Concha. O sea, Concha tiene más talento para el pase largo, para el remate de media distancia. Yo lo veo con más talento para jugar y hacer una pared. O sea, me parece... Y si lo juntas con Cancha... Y Ureña también tiene mucha visión de juego. O sea, los tres técnicamente son buenos jugadores. Sí, sí, sí. Y más suelto canchita, ¿no? Y tiene rapidez con polo por derecha. Hay que ver que Ainson Flores se quede siempre como el segundo punto. Ahora... Ahí sí me entusiasma la U, ¿ah? Con esa volante me entusiasma. Ahora, si la U dice que va a traer un enganche atrás fuera, o sea, quiere traer uno más. Un segundo delantero. Un segundo delantero. Un segundo delantero para competir con Flores. Es que la U sí necesita... Lo que no tiene la U es un gambeteador como... Como Piero Quispe. Claro. O sea, canchita acá gambetea también, pero yo creo que Piero sí era... Piero era mucho más atrevido, ¿no? Agarrar a la pelota y empezaban a gambetear, a desequilibrar en el... En el mano a mano, en el uno contra uno. Acá preguntan si van a vender a un jugador de la U. Preguntan por la posible venta de cabanillas. ¿A dónde? Un gusto, ¿no? No tengo idea todavía. Esa información no la tengo. Pero Bolívar tendría que ser el titular si no está cabanillas, ¿no? ¿A usted le gusta a Bolívar? Sí. A mí me parece un jugador tácticamente interesante. Además, Bolívar empezó siendo delantero. Y lo fueron bajando hasta terminar... Hasta de central ha jugado. En el boy de Gustavo Álvarez jugaba de stopper Bolívar. Bueno, acá es lateral volante. Escúchame, ¿habló Ferrari? El administrador de la receta. Sí, por el tema de los posibles fichajes y habló de Concha también. ¿Qué le parece que lo escuchamos a Jan? Vamos a escuchar a Jan Ferrari. La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo. Esto se venía trabajando también hace algún tiempo. No es fácil traer jugadores de la categoría como la de Jairo, ¿no? Requiere de un tiempo. Y bueno, ya hemos podido concretarlo. Y la verdad que estamos muy contentos con eso. Bueno, y estamos preparándonos para poder hacer buenas presentaciones. No solamente ahora en los partidos amistosos, sino en lo que va a ser el campeonato local y lo que va a ser la Copa Libertadores. A mí particularmente no me gusta adelantarme. Estamos en proceso. Nada está cerrado. Y en esto del fútbol, mientras no haya una firma, no podemos hablar de cierre de nada. Así que está en proceso, al igual que el jugador extranjero que estamos evaluando. Así que ahí tenemos fechas límites. Nos hemos puesto fechas límites. Así que en estos días seguramente habrán novedades. Gracioso. Eso me parece. Gracioso. Es justo raro que llegue después del anuncio del pichaje de Jairo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a evaluar también las ocurrencias que han habido en el año 89, en el año 90, en el año 91. Porque parece que así quieren jugar ellos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es gracioso el tema. Contra todo y contra todos, como siempre. Es bastante particular declarando. Sí, pero esa frase es una frase que le dijo Capa y que en su momento la impuso Alfredo González. ¡Contra todos! Pero eso de victimizarse a mí, por ejemplo, no me agrada. O sea, esa fue una frase que para el hincha loca es graciosa, pero... Yo como periodista deportivo me parece una cosa que no estoy de acuerdo. Yo tengo este tema, Juan Ferrari. A mí a veces me gusta cómo declara y a veces... No, que es gracioso. O sea, tú le haces una entrevista y ya Ferrari es entretenido. Es picante. Y sabe de fútbol, ¿ah? El tipo lo ha demostrado. Él es el que trajo al Perú a Fosate. Sí, no, no, no. Más allá de eso... Pero hay cosas que no me gustan, como estas, por ejemplo. Claro, a mí a veces me caen bien sus escalas. A mí, ¿sabe qué pasa? Que yo creo que el fútbol, en cierto sentido, Vicente, se ha cristalizado. Se ha hecho como de cristal, ¿no? Como que nada se puede decir, como que nada se puede... Y hay que tener cuidado a veces. Y ahora es como la generación de cristal, mi hermano. Dices una cosa y a la gente le cae mal. Y a mí la picanteada, la broma, me parece divertida en cierto sentido. Esto es muy de Alfredo González. Claro, yo he vivido como periodista deportivo la época de Alfredo González. Y son frases de Alfredo González. Pero ¿a qué quiero llegar? Él habló al final. Y en eso sí quiero decir algo al público que está en el canal YouTube. Yo puedo entender que Alianza Lima diga y considere que la U merezca una sanción por el tema monumental. Pero no puede sacar o no puede pedir esto a una comisión disciplinaria después de 60 a 10. O sea, yo no puedo entender... Pero si sancionara a Valera después de 5 meses. No, pero escúchame. Yo te hago... Claro, pero está mal. Yo te hago una pregunta. Si agredieron, porque dentro de los ítems que ponen los de Alianza ante la Comisión Disciplinaria de la Federación y dicen... Rodrigo Ureña en el partido del 1 a 1 en el Monumental agredió a un camarógrafo del staff de prensa de Alianza Lima. Si a mí le pegan a un miembro de mi equipo, al otro día estoy pidiendo una sanción y con video en mano. Claro, ¿por qué la demora? ¿Por qué demora 60 días en pedir algo? Después dicen que a los jugadores de Alianza Lima los atacaron desde el momento que... O sea, los agredieron, ¿no? Con objetos que caían a la cancha desde el momento que se trasladaban al camarino. Ya, ¿por qué te demoras 60 días en solicitar eso? O sea, las bengalas, que sí hubo bengalas. Y algo que caía también en la banca de suplentes. Sí. Todo eso, yo no entiendo por qué demoraste 60 días para pedir una sanción. Lo has tenido que pedir en el acto, hermano. O sea, en 48 horas estaba presentando mi demanda. No, porque es como una reacción a la sanción de la Alianza. A la sanción de la Alianza. Me sancionaron a mí el matute por el apagón. Ahora yo quiero que sancionen el Monumental. Pero, hermano, no puedes esperar 60 días para reaccionar. ¿Cuántos partidos le dieron a Alianza? No, le han dado meses. ¿Cuántos meses? Hasta junio, ¿no? Hasta junio, ¿no? O sea, toda la apertura. Toda la apertura. Y Alianza va a tener problemas de conseguir escenario a partir de la quinta fecha del torneo. Porque allá vienen todos los conciertos que le gustan al Flaco Granda. Claro. Y que ya compró entradas. Ricky Martin y todos los chicos. Ricky Martin, Luis Miguel y todos los que van a venir hasta Manán en abril. Ahí se va a usted. ¿Y Alianza dónde va a ir? Va a jugar. ¿Va a jugar al Callao? A Trujillo, seguro. No, que ahora Alianza quiere jugar en provincia porque considera que el Callao es muy pequeño. Porque el Iván Elías Moreno quiere ganar plata también en recaudación. No quiere perder. He visto que las entradas para la noche blanque azul que están agotadas están más baratas que en Matute. ¿Estás dado cuenta? No sé si has visto. Yo he visto por lo que estoy le he visto así de reojo la venta de entradas. ¿Cuándo es la noche blanque azul? El lunes, ¿no? El lunes que va a transmitir el Nacional Deportes la noche blanque azul también. ¿En el Nacional? En el Nacional. Pero están, me parece, las ventradas un poco más baratas que el año pasado. No es la noche tarde, ¿no? Sí, tarde. Y eso, no sé si a las 9 empieza. O si anuncian que el partido es a las 9, son capaces de empezar a las 10. Claro. Y termina a las 12. Sí, sí, sí. O no, me encantaría, pero muy tarde. Nos habíamos acreditado, ¿no? No, no. No nos habíamos acreditado. Yo levanto el teléfono y... Ah, pues usted tiene... Entraídanos nada. Entraídanos nada. No, mi amiga Silvana Palacios, siempre muy amable, encargada del área de prensa, Alianza. La voy a amar, entonces. Vaya, pero es muy buena maldita. No, yo la conozco desde que era estudiante. ¿Por qué? Porque una vez se ganó un libro, cuando yo estaba en CMD, se hizo un sorteo de un libro y ganó ella. Y ahí la conocemos, porque tomó fotos con mi hijo, con Daniel Pereo. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de... Ella creo que no es la jefa de prensa. No, no es ella. Es Terry, Juan Carlos Terry. Acá le va a caer un balón a uno. ¿Sabes qué es lo que me gusta? No, pasa en la butamera. La chica de la butamera es muy buena, Bedoya se veía. A ella no la conozco mucho. Son jefas de prensa perfil bajo. Perfil bajo hace su chamba, hermano. No están correteando a los jugadores cuando llegan para que no den una declaración. Hay jefas de prensa, hermano, que piensan que son más importantes que los propios jugadores. Le digo. Entiendo que en algún momento en esto... En el Luma Alianza, que me tocó hacer para el canal, la gente de marketing de la inspiración parecía que eran más importantes que los jugadores. Sí, claro. Por eso le digo. Hay algunos que están confundidos. Y eso no son prensa, eran marketing. No, no. Por eso le digo. Hay algunos que están medio confundiditos, pero hay gente que sí hace muy bien su trabajo y lo hace de forma callada, caleta, como tiene que corresponder. Porque la verdad... Tenemos... Creo que Matú te danza cuchitos, ¿no? Cuando vas. Tiempo que no voy. Sí, creo que te danza cuchitos. Tiempo que no voy a un partido, Matú. Creo que ya ahora hay un par de estadios que se puede, pero... Es inconcebible que no haya Wi-Fi en un estadio, ¿no? Sí, ahora hay. Ahora hay. Antes no había una locura. Bueno, volviendo a temas de fútbol, de contenido de juego. Joao Grimaldo, su venta sería más o menos 1.700.000 dólares y Cristal estaría de una futura venta de Belgrano de Corba teniendo un 20%. ¿20 o 30? Yo he escuchado 20 también, o sea, entre 20 o 30. Pero bueno, es una buena salida Belgrano de Corba o no. Belgrano. No es una gran pantalla tampoco Belgrano. O sea, Talleres de Córdoba hoy es más que Belgrano. Sí. Matías Suárez volvió a Belgrano. Y Talleres vende más que Belgrano. Es de Lugo Pachuca, ¿no? Claro. Talleres de Corba te coloca jugadores más rápido que Belgrano afuera. Pero es una apuesta de Belgrano. A mí me encanta la ciudad de Córdoba. O sea, yo conozco Córdoba. El Cerné. Es una ciudad muy linda, muy linda. Es una ciudad muy culta. Hay muchas universidades. Hay mucho movimiento de jóvenes que estudian en Córdoba. Mucho peruano. Mucho peruano en Córdoba la última vez que estuve. Y alrededor de Córdoba hay unos paisajes maravillosos. Es una ciudad que a mí me encantó cuando fui a cubrir la Copa América en el año 2011. Y donde Perú tiene buenos recuerdos. Porque Perú eliminó a Colombia en la última Copa América del 2011 en Buenos Aires. Y Perú le ganó a Escocia en el Mundial de Argentina 78 en ese Chato Carrera. Que hoy es el estadio Mario Alberto Kemper. Pero entonces me hizo el loco. ¿Tomás Fernet o no tomás Fernet en Córdoba? No, no soy mucho de Tomás Fernet. El Fernet es rico en Córdoba. Sí, sí, sí. El asado también en Córdoba. ¿Se sabe que en Belgrano? Yo soy cervecero y minero. En cosas anecdóticas, en Belgrano hay un mago. ¿Un qué? Hay un mago. Un mago. Y hay un truco que se ha hecho viral en TikTok en el cual él hace aparecer una parrilla, un asado de la nada. Mira, de la nada. De la nada. Así que... Ya, ahora el tema... No se aleje del fútbol. Luis está alejando demasiado del fútbol. No, lo que pasa es que vamos a ir a la pausa. Pero antes de ir a la pausa, Grimaldo. Grimaldo. Porque te hemos invitado, tengo entendido, para la segunda media hora. De fútbol de primera. De un club de primera división técnico. Grimaldo. ¿Está para jugar afuera? Yo voy a volver a decir lo mismo que dije de Quispe. Grimaldo y Cristal tienen que agradecer a Juan Máximo Reynoso. No porque Grimaldo tiene talento. Y también a Tiago Núñez. Porque Cristal jugó Copa Libertadores y Tiago Núñez lo mostró en Cristal. Y a Grimaldo, ¿sabes por qué lo están vendiendo? Porque les gustó cuando jugó contra Brasil, cuando entró. Eso. Eso. Y él hace una asistencia de gol contra Venezuela. Claro, el centro de YouTube. De titular contra YouTube. O sea, sí les ha servido jugar en la selección. Porque ese es el punto, ya como el plus para ir, ¿no? Para que te quieran. Bueno. Información de último minuto. ¿Qué ha pasado? De último minuto. Esta información es de mi amigo Octavo Serpa. Muy informado por respecto a Universitario de Deportes. No, por no, Octavo Serpa. Es tremendo. Explícame quién es Octavo Serpa. Sí, bueno, yo le digo Octavo, es amigo. No, por eso te digo que tú dices que es su amigo. Entonces le pregunto quién es Gustavo Serpa. Gustavo Serpa. ¿Quién es Gustavo Serpa? Lo he leído, pero no lo conozco bien. Es el mejor Gustavo de Universitario, que da información de Universitario. No, abrazo para Octavito Serpa. Me cuenta. Llegó una oferta por Nelson Cabanillas. Ya. Desde Argentina. Porque acá la gente habla de Valera, Japón. Ahora le cuento. Llegó una oferta para Cabanillas de Argentina. La oferta fue muy poquito. La U, no le movió la aguja a nadie. Gracias, suerte, vuelvan pronto. Pero por quien ha llegado una oferta, y que tienen todo acordado, le digo. ¿Con Valera? Todo acordado con el directivo, con el representante, y con el club, es por Alex Valera de Japón. Ha llegado una oferta por Alex Valera de Japón, que podría concretarse, falta arreglar con la U. Ya Valera tiene un antecedente, recordemos. Un mal antecedente. Bueno, llegó una oferta y hermano... Se fue a Arabia y no le fue bien. No había llegado el faxi y ya está en el aeropuerto. Ahora, ha llegado una oferta, está todo acordado con lo contractual, está todo acordado con Valera, con su representante, los números cuadran, pero, pero... No te vayas, no te vayas, Valera. Y le voy a decir por qué no te vayas. Hoy lo escuché a Fossati, una entrevista que le da a Diego Rebagliati, y me dijo, me dio... Primero que empecé a escuchar lo que... Él quiere revivir a Cueva después de la lesión. O sea, va a darle oportunidad a los experimentados en un momento, ¿no? Guerrero, la padula, espera que Cueva se recupere, va a hablar con Cueva. Si es que ya no habló con Cueva hoy. Pero dijo algo que me pareció interesante. Jugador peruano, que esté en el extranjero y no juegue, probablemente no juegue en la selección. Bueno, pero ¿y por qué Valera no puede jugar en Japón? Porque de repente Valera va y no juega. Bueno. No juega en Arabia. Bueno. Quédate en la U, juega y demuestra que puede ser titular para la selección también. Claro, eso es fácil, ¿no? Ahora cuando es lo que te pagan los japoneses, se sabe como agarró y agarró. No, no, no. Usted es full dinero. No. A mí me ilusionan a veces otras cosas. Vas allá de la parte económica. Bueno, pero bien que me dio un momento. Escúchame. No, 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 no. No, no, no. No, no está perfecto. Estás hablando de Karate Kick. Más corba. La gente lo quiere mucho usted, ¿no? Sí, estoy viendo. Sí, tiene los Bicent Lovers. Ahí está lo dice de Gran Bicentico, hombre táctico. A quien quiero peterle un palo a ese Ernesto Díaz. ¿Sabes qué nos dice? ¿Qué dice? Par de Federico. Ahí no pone la foto. Y yo quisiera ver cuál es la foto de Ernesto Díaz. Escúchame. A ver si eres bonito, Ernesto Díaz. Pon tu foto. Estoy para modelo de marcas. Tranquilo. Tampoco, no te exageres. No, pero estos son más feos. No, no. Y te dicen que eres feo. No se pelea con la gente. Escúchame. Ernesto Díaz, quiero ver tu foto. No se pelea con la gente.